Vamos a seguir con lo que tenemos. Recuerden la encuesta para usted, cuál ha sido el mejor ministro en el gobierno del presidente Luis Abinadera. Ahí vimos que dentro de los primeros lugares está el ministro de Industria y Comercio. Y todo eso no, que pues ha sido objeto de molestias por la mayoría de la sociedad, de la ciudadanía común. Eso es indiscutible por la formulita, la famosa formulita que él en campaña, cuando tenía aspiraciones pre-candidatura presidencial en su proyecto, antes de estar con Luis Abinader, él había hecho una formulita que uno se hacía entender que él tenía una solución para el alza de los combustibles, especialmente porque el 50% de la refinería era pagada en impuestos. Sí, los dominicanos somos dueños de todo lo público. Así que usted dígame, ¿está o no está de acuerdo? Para usted que ha sido el mejor ministro. En otro orden, en otro orden, ayer se fue viral el senador Dionis Sánchez, de la provincia Pedernales, por la fuerza del pueblo, por un tema que pues ha salido a relucir desde el pasado sábado, de manera quizás con mayor peso, porque ya se había tocado. Es el hecho del famoso peaje sombra que de hecho nuestro compañero César Fernández lo va a estar tocando con mayor profundidad en su segmento. Vamos a ver esta explicación del senador Dionis Sánchez. Es el video número uno. Que todo lo que ha salido a relucir es que en 13 años que tienen firmado este contrato, se han pagado más de 26.835 millones del Estado Dominicano de nuestros impuestos. Vamos a escucharlo. Bueno, señor presidente, colegas senadores y senadoras. Si en lugar de la ruta de la mejor parte del tribunal, señor presidente, Luis Alinadeo, en 27, fue cuando dio como policial en el desarrollo turístico, en el pedernales. En la asamblea, me tocó estar sentado a la izquierda que tenía a Rosero, el partido. Cuando el presidente habla, el presidente me pregunta, yo voy a ver si te vas a apagar a la audiencia. Y yo le voy a ver si te vas a apagar a la audiencia también. Cuando vamos a sentar, mi querida amiga, la vocera, el PNF me dice, todos quisieron eso de estar preso. Y bien en las redes, por lo que se ha escrito, me llamó una versión que escribió en su cuenta de Facebook, Marcos Rodríguez. Por lo que se ha dado daño y vea mi sombra, como si fuera un gran pecado, pero nunca se habla de los pecadores. Como en París, hablo un tanto de oído, y no investigamos, yo fui a la fuente, y mostré el contrato de esa concesión de la carretera de Sabana. Este es el senado suyo. Me encontré que en el Congreso dirigido por el PRM, el presidente del Congreso, en ese momento era Andrés Bautista García. Lo mismo. El presidente, el secretario, Ramiro Alpino Ferdin, y Julio Antonio González Muret. que quien había firmado ese contrato, es nada más y nada menos que el presidente de la República en el momento, ingeniero Miguel Vargas mal donado. Y que quien había mandado la carta del Poder Ejecutivo, es nada más y nada menos que el ex-presidente y Código vivía. esta carta después de su introducción dice con la nueva autopista la longitud sería de 120 kilómetros. Dicho viaje sería en una hora y media a una velocidad con medio de 80 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que tendría un ahorro de un 55% de combustibles, lubricantes, copas y demás que compensaría según dice la comunicación del señor presidente del momento los gastos de la. En la misma comunicación dice el proyecto tendrá como fuente principal de paro de la inversión efectual el recabro de los veales que se coben a los usuarios que utilicen la vía. El Estado dominicano preste la atención que el Estado dominicano tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo y aquí nace el peaje sombra al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera. En el evento de que el recabro de los veales sea insuficiente para cumplir el ingreso mismo caracterizado la sombra eso es peaje sombra pero esta maravilla dice por esta parte de estos tratos en caso de que pudiera ser superable oigan bien eso es cuando hay deficiencia los padres del Estado lo completan el Estado lo proyectado lo completan lo completan el Estado ahora si llegara a ver superávit en este peaje tenemos tres opciones que se pueden aplicar la primera es que si ese superávit está dentro del 10% sigue la empresa cumplida se reposilla la empresa si es un 15 es un 10% un 15% colegsiva de los proyectados se dividen partes iguales y si eso está por encima del 15% le corresponde al Estado pero oigan en todo caso deberán invertir estos recursos exclusivamente el proyecto en el pago de mayores cantidades de obras obras complementarias obras adicionales y ojo el reenclarecimiento del régimen económico del contrato o sea si llegara a ver superávit lo que me corresponde hacer a esa empresa tendría que ser un contrato creo que de esta forma queda respondida la pregunta de Marcos Rodríguez que repito en su cuerpo de frente dice ¿por qué se habla tanto de pecar y sombra como si fuera un gran pecado? pero nunca se habla de los pecadores a los que me preguntaron si tuvieran que aplaudir si tuvieran que volver a aplaudir lo que dijera señor presidente vuelvo y aplaudo y a los que me dijeron que debieran estar presos ojalá ahí está los que tuvieron que ver que firmaron que aprobaron y que llevaron a cabo tan impunidad muchas gracias señor presidente bueno ahí estuvimos viendo quise poner el video entero que dura unos 7 7 minutos porque independientemente del senador de la figura política independientemente del partido al que representa me pareció una explicación sobria una explicación llana sobre un tema que pareciese complejo por todo lo que implica el famoso peaje sombra que recuerdo perfectamente una investigación que realizó la periodista Alicia Ortega por eso el tema se extrajo a la palestra pública luego el presidente Luis Abinader el pasado sábado 27 de febrero día de la independencia en su momento de rendición de cuentas trae el tema a colación porque es como un exprimidor que le va sacando los recursos económicos al estado dominicano y súper interesante lo que dice Dionis Sánchez cuando se refiere al tema de que se mira el pecado más no el pecador y es que este contrato que para que entendamos un poquito más es un contrato con un concesionario y cuando el cúmulo del costo que se cobre en el peaje específicamente en la autopista del nordeste cuando no se llega a la cifra para cubrir los gastos de mantenimiento de parte de la empresa concesionaria el estado dominicano tiene que cubrir esa parte esa parte faltante entonces por eso es que se habla de un peaje sombra de un dinero que se supone que se tiene que pagar cuando uno va pues en el tránsito y que pues a veces no aparece no se paga interesante hablar de que ese contrato se firmó en el año 2001 en el gobierno del expresidente de la república dominicana Hipólito Mejía en ese momento pues con el partido revolucionario dominicano PRD hoy prácticamente un partido inexistente y sin ningún accionar importante y relevante en la democracia dominicana el contrato se hizo para la construcción financiamiento y operación y pues obviamente el mantenimiento que es lo que ahora nos está jalando un cable como se dice de la autopista del nordeste entonces se firma en el gobierno de se aprueba en el gobierno de Hipólito Mejía se firma por ese entonces secretario de obras públicas Miguel Vargas Maldonado y es en el 2015 2005 cuando llega la gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández que se lleva ese proyecto en ejecución que el bien el bien pudo ponerse leer el contrato con sus analistas con sus asesores los presidentes tienen muchísimos asesores y ver si le convenía o no al estado dominicano pero es entendible cuando uno va a tener algún tipo de beneficio de algo que se apruebe el hecho de dejarlo pasar aunque no sea lo que le convenga al estado dominicano es un contrato que se tiene que revisar ya lo ha dicho el presidente Luis Abinader que eso por lo menos nos da un alivio que se va a revisar el contrato y se va a ver si hay algún método para zafarse legalmente de todo porque solamente en este año en este año 2021 estamos nosotros a pagar supuestos a pagar unos 7 mil millones de pesos dominicanos dinero que muy bien se puede estar invirtiendo en salud se puede estar invirtiendo en el área de deportes que de hecho el presidente no habló de ese tema en su discurso se puede estar invirtiendo en educación que bastante falta que hace para uno poder mitigar la gran brecha digital que hay actualmente en República Dominicana no habló